Muestra mi piel Es que no hay manzaña verde Solo el ácido que muerda quien quiera llegar al sol No he podido mantenerme Ni salir en camisón Con furiosa niña muerta No, yo creo nada más Y algunas horas me entiendo al televisor Perdiendo el control Y cuando mostraste el dolor Perdiendo el control Se ha vuelto tan tarde No, yo creo nada más 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 ¡Gracias! A ver!